Hola Hola Mía Aquí está mi hermanita Linnea Hoy día tenemos Shackens Aquí está Lipi Lip Aquí tenemos Shackens Y Ahora vamos a abrirlos ¿Quieres abrirlos? Abrimos Ok Tú abres la otra Yo te ayudo Linnea Puedes Puedes Linnea Ya Pero Casi Ya no sé este Un vestir Y me caché aquí Bien Linnea Porque yo estoy abriendo Otro ya Oye mira un Shackens ya ¿Qué? Shackens ¿Aquí? Sí Yo ya se lo abriendo Ya ¡Au! ¡Au! Mami Ya se lo abriendo Mami Ya se lo abriendo Mami Ya se lo abriendo Que tenemos Que tenemos Y tenemos muchos Secret Slimeback Aquí hay Uno Secret Slimeback Dos Secret Slimeback Dos Tres Secret Slimeback Cuatro Cinco Cinco Y Cinco Toma Toma Los Tres 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 ¿Quieres abrir los Secret Blind Bags? Tenemos un Oreo y es un cookie y pueden comerlo. Y aquí está el sombrero que podemos ponerlo en la cabeza. Esto es un boro que podemos ponerlo en la cabeza. Aquí está un zapato, el zapato puede ponerse al pie y aquí está algo para comer con nachos. Y esto podemos comerlo. Y aquí está una frijerora que para hacer algo... Esto es una frijerora. Aquí está un pastel que se llama... Yo no sé. Que podemos comer. Aquí está un zapato que podemos ponerlo al pie. Aquí está chocolate y pueden comerlo. Y aquí está un kiss rose que podemos comer de chocolate. Un zapato que puede ponerse al pie. Y este es un plato con espagueti. Y aquí está un french fry para comer McDonald's. Y allí hay un baseball plate. Y aquí está un pet. Y aquí está un pet. Y el otro podemos comer. Aquí está un pie. ¿Qué? ¡Mira, no lo enseñó! Este es un pie, es un pinky. Aquí. ¡Ah! Me gusta este, es mi favorito. Y aquí está un look at it. ¿Qué hizo eso? ¡Happi! 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 Esto es... Power Sugar. Y esto podemos comer, yo creo, un poquito. ¡Cállame ahí! Este se llama... ¡Macaron! ¡Este se llama Macaron! ¡Este se llama Macaron! ¿Ven, chicos? Ni, ¿sí? ¡Nos! ¡Este se llama Ni... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos YouTube! Bye bye! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dice! ¡Muy bien, dice!